Hola, mi nombre es Carolina Arias, nos encontramos en la institución universitaria Pascual Bravo en el laboratorio de electrónica. Hoy vamos a realizar la práctica de ley de ohm. Para esta práctica vamos a utilizar tres equipos, que es una fuente variable DC, una protoboard y el multímetro, y cinco resistencias de diferentes valores. Para nuestra práctica seleccionamos cinco resistencias de medio vatio, cada una de diferente valor. Calculamos su voltaje máximo permitido y para nuestra primer ejemplo usamos una resistencia de 1K. Luego de calcular su voltaje máximo permitido nos da 22,3 voltios DC. Seleccionamos nuestro voltaje en la fuente, la cual nos alimenta el circuito. Luego vamos a elegir la escala a medir, la cual para nosotros es de 200 mA. Para nuestro primer ejemplo vamos a medir la corriente en serie, nos arroja un valor de 22.4 mA, los cuales equivalen a 0.02 mA. Para nuestra segunda resistencia, que es de 1.2K, el valor de voltaje máximo permitido es de 24.4 mA. Medimos nuestra corriente en serie, la cual nos arroja un valor de 20.8 mA. Para nuestra resistencia de 27 ohmios, el valor máximo permitido es 3.6 voltios. Medimos y nuestra corriente en serie nos da 116.5 mA. Nuestra cuarta resistencia tiene un valor de 68 ohmios, tiene un valor de 68 ohmios, para el cual su voltaje máximo permitido es de 5.8 voltios. Medimos y nuestra corriente en serie nos da 80.4 mA. Nuestra quinta resistencia es de 100 ohmios, es de 100 ohmios, para la cual su voltaje máximo permitido es de 7 voltios, según los cálculos que se deben realizar previos a esta práctica. R. Procedemos a medir nuestra corriente en serie y nos da 66.1 mA. Para nuestra última resistencia vamos a hacer una variación de 0.8 veces el voltaje máximo permitido, tal como nos lo propone la guía. Este valor nos da 5.6 voltios. Medimos nuestra corriente y nos da un valor de 52.2 mA. Recuerden que deben realizar las otras resistencias variaciones que se proponen en la guía. Estas variaciones de voltaje máximo permitido para cada resistencia, que deben de realizar según la guía, tienen como objetivo experimentar el comportamiento de la corriente a medida que se disminuye el voltaje en cada una de las resistencias seleccionadas. En esta práctica pudimos verificar la ley de ohmios y establecer que el flujo de corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Muchas gracias.